Bueno, estamos ya empezando esta transmisión en directo por el Facebook de Izquierda Diario. Bueno, nos avisan, ya estamos en vivo en esta transmisión en directo para Izquierda Diario, otro viernes de cuarentena global, y vamos a seguir con estas charlas y foros de debate, en este caso un debate internacional con invitados desde Roma, desde Toulouse, y vamos a seguir conversando con nuestro compañero Santiago Lupe, director de la Izquierda Diario desde Barcelona. Vamos a esperar unos minutos antes de hacer la presentación formal de esta charla para que se comience a conectar la gente a este directo que ya está saliendo por la página de Izquierda Diario en el Facebook y también se puede ver en directo por la portada de izquierdadiario.es, donde van a poder acceder en vivo a esta conversación. El tema de la charla de hoy, para los que ya están conectados, vamos adelantando, es un debate internacionalista, es un debate de cómo dar una respuesta internacionalista y de clase frente a la crisis actual, a una crisis histórica que estamos viviendo, y que justamente ante el auge de los nacionalismos y las respuestas reaccionarias de parte de los estados, nos parece que tenemos que profundizar la perspectiva internacionalista. Estamos esperando, estamos haciendo esta transmisión en directo desde cuatro ciudades para el Facebook de Izquierda Diario, y bueno, vamos a esperar un momentito para ver cuánta gente ya se está conectando. Para los que ya estáis ahí, les comento que esta conversación la vamos a estar haciendo con Santiago Lupe, desde Barcelona, director de la Izquierda Diario del Estado Español, nos acompaña Giacomo Turchi, desde Roma, él es el director de la Voche del Elote, y Gaetan Gracia, desde Toulouse, él es delegado sindical de la CGT en una empresa contratista aeronáutica. Vamos a esperar unos minutitos más para seguir sumando gente que se conecta desde distintos lugares, antes de conectar y empezar esta charla internacional. Vamos a ir arrancando, repitiéndote que nuestros invitados son en esta ocasión para un debate internacional, y en este caso queremos discutir dos grandes temas, ¿no? Por un lado, cuál es la situación de la Unión Europea, que frente a esta crisis, algunos ya hablan de que es un paciente terminal de esta pandemia, porque realmente se ha mostrado cómo cada Estado imperialista reaccionó defendiendo sus propios intereses, y no hay la más mínimo ápice de acción coordinada de parte de los Estados imperialistas en esta ocasión. Pero frente a esta Europa del Capital, nosotros queremos debatir cuál es la respuesta internacionalista y de clase. Por eso estamos con Santiago Lupe, él es director de la Izquierda Diario, y te recomendamos, con él ya hicimos una charla la semana pasada, te recomendamos algunos de sus artículos en izquierdadiario.es, por ejemplo, hay un debate que publicamos en Contrapunto, un artículo de Santiago Lupe sobre la potencialidad creadora de la clase obrera para dar una respuesta ante esta crisis internacional. También puedes leer en el suplemento de los domingos de Izquierda Diario, un artículo que escribimos aquí con Giacomo desde Roma y Madrid sobre la necesidad de una respuesta internacionalista. Y también tenemos toda una serie de artículos y debates que publicamos desde nuestros compañeros de Revolución Permanente de Francia, entre los cuales hay algunos artículos también de Gaitán contando las distintas experiencias de luchas obreras en ese país. Si les parece, vamos a ir arrancando. También a los que ya están conectados les decimos que pueden compartir estas actividades y sumarse para colaborar con Izquierda Diario para sumarse a los círculos virtuales de la Izquierda Diario. nos pueden mandar un WhatsApp, un mensaje a nuestros teléfonos que se van a ir publicando aquí en el Facebook, se pueden comunicar por mail o con cualquiera de las distintas formas de redes, las redes sociales del diario para sumarse a estos círculos virtuales, para debatir, para debatir artículos, para debatir cuestiones de actualidad, para colaborar, escribir, hacer videos, comentar y difundir este proyecto que es una red internacional de diarios en 15 países y en 8 idiomas. Ya entonces arrancamos con esta charla. Lo primero que yo quería preguntarles a los tres invitados hoy que bueno, les voy a volver a presentar para la gente que se está sumando nueva. Estamos con Ya como Tucci desde Roma, director de La Voche de la Lote, estamos con Gaetan Gracia desde Toulouse, delegado sindical de CGT Aeronáutica y con Santiago Lupe, director de la Izquierda Diario del Estado Español. Lo primero entonces que les quería preguntar era que me dijeran en un minuto para tener un panorama general cuál es la situación de la crisis sanitaria y la crisis social que se está viviendo en estos tres países que junto con Estados Unidos siguen siendo un epicentro de la crisis. Ya como si quieres comenzar tú. Sí, buenas tardes a todos y todas. Bueno, sí, como ha dicho Sefina, Italia es uno de los epicentros de esta crisis sanitaria con un número de muertos entre los más altos de todo el planeta junto con China y Estados Unidos. ya contamos algo como 14.000 muertos y los números oficiales obviamente los reales quizás son más altos y más de 30.000 infectados. Y la situación del sistema sanitario italiano es casi de colapso total en ciertas regiones, sobre todo al norte como en Lombardía y hay episodios muy graves como son muertos en esas semanas de cuarentena 70 médicos italianos que se infectaron de coronavirus y en algunas provincias como la de Bérgamo que es una de las más afectadas hay una política a veces formal a veces informal de no hospitalizar ninguna persona sobre una cierta edad los ancianos porque simplemente no hay camas en los hospitales y el Estado no está logrando multiplicar las camas que serían necesarias es una situación muy grave y faltan medidas necesarias Si quieres continuar tú bueno la situación en Italia es gravísima ¿cuál es la situación en Francia en este momento? Sí espero que me oyen bien en Francia dicen que la situación de Italia pero con un poco de retraso pero hay casos hay zonas donde pasa lo mismo que acaba de decir Giacomo por ejemplo en este de Francia ya eligieron tenían que elegir quién puede vivir o no y quién podemos curar o no en algunos hospitales en los que la saturación el número de pacientes es demasiado demasiado alto es que venimos y hablan de 60.000 casos pero no se sabe porque no hacen los testeos y se habla de un poco menos de 5.000 muertos pero igual hubo una polémica que en los edificios para las personas de edad mayor no contaban los muertos entonces no se sabe bien el número de muertos y hay una una saturación de los hospitales porque hubo una destrucción del sistema de salud pública de los últimos años y falta falta mucho material los personal los trabajadores de ese sector vienen denunciando que falta de todo de material respiradores de máscaras de personal incluso incluso de de temen faltar de medicación antidolor es decir que tienes el riesgo de morir y de morir sufriendo entonces llaman a la requisición de las empresas que pueden producir esa medicación entonces la situación en Francia más o menos del punto de vista sanitario es eso y del punto de vista del gobierno denunciamos que es un gobierno que el día justo antes de la cuarentena decía que a millones de personas que podían ir a votar y el día justo después busca imponer la cuarentena con represión y con la fuerza entonces la situación es esa más o menos en Francia gracias es evidentemente un rasgo común esta irresponsabilidad de los gobiernos en cómo actúan Santiago tú puedes decirnos también cómo estamos aquí en esto español tenemos muchas cosas en común la verdad los tres países que estamos hoy conversando las cifras son distintas según los países aquí hoy han dado una cifra que se acerca ya a los 11.000 fallecidos en todas estas semanas lo que tiene en común con lo que planteaba Gaetan con lo que planteaba ya como es que son cifras que tenemos que coger con pinzas de hecho aquí se están dando denuncias muy parecidas a las que plantea ahora mismo Gaetan como muchos de los fallecidos en residencias de ancianos no están siendo contabilizados sencillamente porque no se les está haciendo los test sí que ha salido un dato que es un poco tétrico que este mes ha sido el primer mes de toda la serie histórica de los últimos 30 años en el que el número de pensionistas en vez de subir ha disminuido en 8.300 en el mes de febrero subieron la última subida de pensionistas que hubo aumento de pensionistas fue de 7.000 eso hace estimar que más o menos hoy hay en el Estado español 15.000 mayores de 65 años menos que lo que debería haber si no hubiera habido crisis de coronavirus yo creo que eso nos hace una idea de que seguramente todos los datos que están facilitando los gobiernos sobre el nombre de fallecidos serán mucho mayores si se pudieran contabilizar de una manera independiente y no por parte de los mismos gobiernos otras cosas que han planteado los compañeros las vivimos aquí también la falta de equipamientos de protección individual la falta de respiradores la falta de equipos sanitarios contaba ya como el caso de los médicos fallecidos en Italia aquí el colectivo sanitario es de los más afectados de hecho representa el 15% del total de los casos positivos y el gobierno se sigue negando o por lo menos no lo efectiviza la promesa que ya hizo hace 15 días de contratar a 52.000 sanitarios nuevos eso todavía no ha sucedido como tampoco está sucediendo la intervención de la sanidad privada de manera total y sin compensación alguna hoy salía el dato de que hay todavía a pesar del colapso sanitario que se está viviendo en muchos hospitales 2.200 camas de UCI y la sanidad privada que no se están utilizando y luego el otro dato de la semana también terrible ha sido el dato del desempleo que muestra como la crisis sanitaria ya se ha convertido en una gran crisis económica y social y se está descargando brutalmente sobre la clase trabajadora han aumentado ha habido una destrucción de empleo de 800.300 puestos de trabajo solamente en el mes de marzo un aumento de las listas del desempleo en 300.000 personas es el récord histórico supera al peor mes de la crisis de 2008 y hay entre un millón y medio y tres millones no se terminan de poner de acuerdo de trabajadores y trabajadoras en suspensión así que bueno vemos como esta crisis este gobierno progresista se la está haciendo nuevamente pagar a la clase trabajadora en forma de vestidos de pérdida de salarios mientras los empresarios se están yendo totalmente de rositas el Estado está asumiendo el pago de las nóminas de los trabajadores suspendidos se están perdonando cotizaciones sociales que son sufragadas con la caja de las pensiones que ha entrado ya en números rojos y por supuesto de impuestos a las grandes fortunas o a los beneficios empresariales eso son medidas que no están en absoluto en los planes del gobierno es más bien todo lo contrario una política de salvataje a las grandes empresas Sí ese es el rasgo común que estamos viendo en esta crisis en los países imperialistas en Europa y también en Estados Unidos nuestros compañeros de Let's Voice están transmitiendo en directo la gravedad de esta crisis por ejemplo en los hospitales de Nueva York vamos a continuar con este debate ya hay más de 110 personas conectadas viendo en Facebook y otro tanto en la portada del diario así que hay más de 200 personas siguiendo este debate internacionalista y los invitamos a todos a comentar a hacer preguntas para que después podamos compartir con los tres panelistas en este caso lo que queremos pasar a debatir es cuál es la situación en la Unión Europea se habla de una gran crisis de que se ha pensionado al borde de la fractura o que se ha demostrado el fracaso de este proyecto de la Unión Europea ¿Cómo lo ves tú desde Italia cuando ha habido mucha discusión en Italia alrededor de esta cuestión? Bueno, sí se puede decir que Alemania y Francia que son los grandes socios imperialistas de la Unión Europea los grandes amigos enemigos de Italia en la situación europea simplemente adoptaron una política de cierre de las fronteras y no quisieron vender material médico a Italia y propusieron medidas a nivel nacional para Francia y para Alemania y el Estado italiano y sus regiones que controlan el sistema sanitario tienen muchas veces que comprar material médico en el comercio privado porque no hay una colaboración entre Estados y la gran industria farmacéutica a nivel europeo ni internacional cada Estado en línea general ha adoptado una línea de sálvese quien pueda que es típica del periodo político de los últimos años típica del nacionalismo proteccionista de Trump y de toda una geopolítica de estos años y las medidas anunciadas por la Unión Europea y por los grandes Estados son esencialmente de salvataje de los bancos y de las empresas y no de conversión a nivel continental de sectores productivos así que podemos enfrentar esta crisis sanitaria con todos los recursos que nos sirven y no hay políticas de pruebas masivas para controlar a dónde están los infectados quién tenemos que curar etcétera etcétera no hay una política de potenciamiento del sistema sanitario centralizándolo y poniéndolo bajo control público los hospitales y todos los recursos sanitarios privados hay algunas excepciones como en el estado español que nos contará cierto compañero pero en Italia por ahora prácticamente no hicieron nada en ese sentido de por lo menos tomar los recursos de la sanidad privada se puede decir que en Italia los patrones de la de la cámara de comercio industrial confindustria fueron la vanguardia de un largo fronte de unidad nacional junto con muchos sectores de la gran patronal italiana internacional que tiene almacenes y fábricas en el país junto con el gobierno reivindicando de no cerrar las empresas y este frente que tuvo una gran influencia sobre la masa de la población que tenía un gran miedo y sobre todo porque tenemos una cuarentena ahora de 24 días casi un mes y un gran aislamiento social una política de militarización con soldados en las calles de las ciudades controles multas etcétera y en esa situación esta unidad nacional que es similar en los otros países la rompida una onda de bronca obrera y en los lugares de trabajo hay una situación muy grave porque esa política de no cerrar las empresas que no son esenciales y de no convertirla y de no tomar medidas de seguridad llegó a la situación que hay cientos y miles de trabajadores que siguen tomando el metro el transporte público van a trabajar y se infectan y mueren un ejemplo es lo de una trabajadora inmigrada Medi que trabajaba en VHL una empresa muy importante de la logística y estaba en juelga luchando para medidas de seguridad en su luego de trabajo se infectó y murió en los últimos días y esto como otros fallecidos de la clase obrera han dado un impulso para una onda de bronca que se manifestó con movilizaciones juelgas etc etc en ese escenario hay políticamente un aislamiento nacional y la impresión es que la Unión Europea se está demostrando una estructura política inútil en frente de las medidas necesarias de crisis como esta como esta pandemia de grandes políticas continentales que van allá de las políticas nacionales y de solidariedad entre los pueblos de Europa y con los migrantes claro que hay toda una situación de inmigración que ahora no se habla mucho que sigue estando un problema porque la pandemia está también en los países de todo el Mediterráneo del Medio Oriente de adónde vienen muchos inmigrados que quieren ir a Europa e Italia en ese sentido parece que la Unión Europea solo sirve a salvar los bancos y la gran patronal europea eso si así es incluso ya hay datos de que llega el coronavirus a los centros de refugiados en la frontera lo cual es una situación terrible Gaitán en Francia también se está denunciando mucho la situación de militarización de las calles más aún después de la experiencia con el gobierno de Macron y la represión si nos puedes contar un poco cómo se está viviendo esto y las medidas del gobierno ante todo quería decir que lo que decía ya como al principio de su intervención sobre Francia y Alemania que dejaron Italia sola muestra bien la hipocresía del discurso de Macron que venía diciendo lo de la Unión Europea internacional criticaba el proteccionismo pero ante la crisis va a un discurso de soberanía nacional a salvarse a sí mismo como decía bien ya como a mí me parece eso y también a reafirmar la potencia imperialista de Francia porque vieron que hace pocos días reafirma lanza el ejército hacia los territorios coloniales franceses para reafirmar la potencia imperialista del país y sobre todo para controlar las poblaciones que se podrían revueltar bastante porque van hacia una crisis catastrófica en esos países que tienen sistema de salud mucho más bajos que en nuestros países que ya son saturados entonces hay eso de una parte de reafirmar la potencia imperialista pero también en el interior del país de reafirmar la potencia de las fuerzas de represión que estaban criticadas los últimos años porque recuerdo que había todo el movimiento de los chalecos amarillos que había toda una crítica del aparato represivo del estado francés contra su propia población y entonces el gobierno intenta utilizar la cuarentena para reafirmar la fuerza de la policía por ejemplo ayer el jefe de la policía de París dijo una frase dijo que los que están en cura intensiva hoy son los que no respetaron la cuarentena lo cual hoy acabo de ver que ha tenido que presentar excusas porque estaba demasiado loco pero intentan eso y sobre todo intentan imponer con la fuerza la cuarentena contra los barrios populares como se vio por ejemplo en el departamento más pobre de Francia que es Saint-Saint-Denis cerca de París se vio que 10% de las multas fueron en ese departamento hoy creo que estamos a 400 mil multas en el país cuando al mismo tiempo a nosotros por ejemplo obreros de la industria no esencial nos fuerzan a ir a trabajar y hubo un poco el mismo proceso que contaba que contaba ya como es un proceso que pone en contradicción esa unidad nacional que intenta imponer el gobierno el proceso fue un proceso de revuelta de los trabajadores de la industria automotriz o de la construcción de avión yo trabajo en ese sector y hubo toda una revuelta porque parecía contradictorio que cerraban comercios no esenciales pero la industria que no fabrica alimentación o medicación o tal nos forzaban a trabajar entonces hubo y hay todavía todo ese proceso de vueltas para no ir a trabajar y a fabricar aviones automóviles eso más o menos bien gracias Gaetan gracias delegado sindical de la CGT en la industria aeronáutica en Francia nos contaba esto es de Toulouse y ahora vamos a retomar esto en la próxima ronda de la acción obrera pero antes de eso queremos cerrar un poco este bloque sobre la Unión Europea con Santiago Lupe y te quiero comentar que hemos recibido ya algunas preguntas sobre este tema entonces te las adelanto por si también querés tomarlas en cuenta aunque después las podemos volver a retomar en el final de la conversación por ejemplo Celso nos pregunta dice que la Unión Europea bajo el capitalismo es una utopía burguesa siempre imperará el nacionalismo económico y se agudizará en cualquier crisis Farah Ascona que nos saluda nos dice que Macron lanza su ejército colonial a África para salvaguardar los recursos minerales y las demás commodities y nos pregunta cómo podemos mostrar una respuesta sanitaria conjunta si digamos la Unión Europea es lo que es entonces esta las quería ir comentando hay otras pero Santiago si tú quieres retomar estos debates y dar tu visión Sí la verdad es que tienen mucha razón está bastante la línea de lo que quería plantear yo quería partir de hacer una bueno de recordar una frase de un antiguo comunista que tiene creo mucha vigencia en la actualidad como la tuvo también en la crisis del 2008 aquella que dice algo así como que los estados capitalistas son el consejo de administración de las grandes empresas de cada país y eso lo vemos a nivel doméstico a nivel nacional y lo vemos a nivel internacional quizás de una manera más desgarrada a nivel doméstico lo estamos viendo cuando los diferentes gobiernos están dejando claro que no piensan en ningún caso como han planteado ya los compañeros tocarle el bolsillo a las grandes empresas ni a las grandes oportunas para trajar esta crisis sanitaria es la razón por la cual aquí en el Estado español comentaba antes la sanidad privada de momento está intervenida y con compensación es decir abonándole lo que corresponda solamente hasta el 20% hay un 80% de la sanidad privada que está todavía ociosa por no hablar de todas las empresas de diferentes sectores del textil de la industria del automóvil de la industria plástica de la industria química farmacéutica que se podrían ya haber intervenido y puesto bajo control de sus propios trabajadores para que rápidamente la reconvertieran y pudieran producir todo aquello que falta los EPI los equipos sanitarios y demás esto además no es algo utópico ni nada por el estilo es algo que estamos viendo diferentes ejemplos protagonizados tanto por empresas privadas que ven que hay una beta de negocio y lo pueden hacer como incluso también por grupos de trabajadores o de pequeños productores que lo hacen de manera altruista o de manera solidaria incluso aquí en Barcelona tenemos el ejemplo de una gran fábrica del automóvil como es la SEAT que ya ha reconvertido una de sus líneas para fabricar nada menos que 3.000 respiradores a la semana esto demuestra que se puede hacer y demuestra que se podría hacer mucho más si realmente se pusieran todas esas grandes empresas grandes industrias que están hoy ociosas bajo control de sus trabajadores para que pudieran garantizar unas condiciones de trabajo higiénicas seguras y demás y sobre todo que se pudiera reconvertir rápidamente para resolver el problema la falta de EPIs la falta de respiradores y otros equipamientos que es un problema del Estado español de Italia de Francia y a nivel mundial y esto si lo dejamos en manos de los capitalistas es un gran problema porque es lo que estamos viendo también en estos días cuando el mercado mundial de productos sanitarios se ha convertido en una auténtica subasta es por eso que los gobiernos están teniendo problemas para conseguir mascarillas para conseguir batas en el mercado mundial hoy salía un caso que es terrible de como un modelo de respirador hace un mes estaban pidiendo por él 9.000 euros hace 10 días el precio había subido a 30.000 y ahora se están pagando 100.000 euros por ese modelo de respirador es decir si dejamos en manos de las grandes empresas de las grandes empresas del automóvil que fabriquen para aprovechar la beta de negocio estamos entrando en esa competencia capitalista en la cual quedamos nosotros en medio y vamos a ser los principales paganos y siguiendo con este plano internacional como decía que me parece que es todavía más grave los consejos de administración de las grandes empresas que son estos gobiernos estos estados compiten en el mercado mundial y al mismo tiempo se están peleando no por ver cómo pueden salvar a su pueblo sino por ver cómo cada uno de ellos puede salvar a sus grandes empresas y eso es lo que estamos viendo en la Unión Europea cuando Sánchez piden que les ayuden no están pidiendo que les ayuden para salvar a su pueblo están pidiendo que les ayuden fundamentalmente para poder financiar los grandes planes de rescate de la banca y de las grandes empresas que están ya diseñando y que están implementando ya aquí en el Estado español el gobierno de Sánchez la principal partida que ha decretado es la de avales para las grandes empresas de créditos que serán un gran negocio primero para la banca que será la que dará los créditos y la que se dará con los intereses y para las grandes empresas que asumirán esos créditos y si luego no los pueden pagar las pérdidas se socializarán como pasó ya con el rescate bancario de 2012 y Alemania y Holanda lo que dicen es que no quieren sufragar ese rescate bancario o ese rescate capitalista del Estado español y que más bien quieren aprovechar la crisis para reafirmar su posición dominante pero insisto es una pelea por ver quién defiende mejor a sus respectivos países capitalistas por eso lo que decía Celso parece muy acertado la Unión Europea aparte de ser una entidad reaccionaria está históricamente condenada al fracaso porque siempre se van a anteponer los intereses de los capitalistas de uno u otro país por delante de cualquier atisbo de cooperación y de solidaridad yo creo que por eso es importante que la clase trabajadora y los sectores populares no reproduzcamos esta lógica de vuelta a lo nacional creo que eso sería una autocondena desde todo punto de vista creo que lo mismo que nosotros tenemos que pelear cuando nosotros decimos que hay que pelear porque todos los recursos disponibles se pongan a disposición de resolver esa crisis no lo podemos pensar solo en un plano nacional hay que pensarlo en un plano internacional luego Gaeta nos explicará la lucha de los trabajadores de la aeronáutica en Francia esta semana también conocíamos en Estados Unidos como trabajadores de la General Electric decían que no querían irse a casa y que lo que querían era reconvertir su industria para fabricar respiradores no solo para Estados Unidos o Europa que son los que hoy lo están necesitando sino para todo el mundo donde realmente la carencia es mucho mayor y creo que esto es importante sobre todo en países imperialistas como los nuestros donde creo que tenemos que pelear por un programa que haga asumir también a nuestros gobiernos a nuestros estados a nuestras empresas multinacionales el coste de esta crisis sanitaria también en aquellos países que han sido sistemáticamente expoliados por nuestras empresas multinacionales con la escolta de nuestros gobiernos instituciones como el FMI o incluso de nuestros ejércitos como cuando hace falta lo comentaba Farah si no me equivoco sobre ese ejército colonial que se está reforzando ahora mismo en África para defender los intereses de las grandes empresas multinacionales francesas creo que tenemos que pelear porque realmente haya fondos haya recursos humanos haya recursos materiales para reforzar esos sistemas sanitarios que han sido además bateados digamos desmantelados todavía más en los últimos años con planes del FMI y otras entidades internacionales de los cuales las principales beneficiarias han sido insisto nuestras propias empresas yo quería dar un ejemplo ahora estamos viendo en estos días como la crisis del coronavirus ha entrado de lleno en América Latina en este caso en Ecuador y particularmente en la ciudad de Guayaquil y hemos visto imágenes dantescas imágenes donde no solamente hay hospitales colapsados sino que hay morbes depósitos de cadáveres colapsados y la gente incluso tiene que quemar el cadáver de sus familiares fallecidos en plena calle bueno creo que eso lamentablemente puede convertirse en un aviso de lo que puede pasar cuando esta crisis sociosanitaria llegue a América Latina a África o países con sistemas sanitarios mucho menos preparados todavía que Europa o incluso que Estados Unidos bueno pues ¿cómo se llega a esa situación en Ecuador? bueno en Ecuador ha habido un vaciamiento de la sanidad pública por la aplicación de planes del FMI sobre todo por el gobierno de Lenin Moreno contra el cual hubo una rebelión a finales del año 2019 pero es que las grandes beneficiarias de esos planes han sido empresas que nos sonarán a todos y a todas como Telefónica como ACS como Repsol como Inditex ¿no? que Amancio Ortega y Florintino Pérez vemos que siempre están ahí donde hay negocio ahí que se meten ¿no? y por dar solamente una cifra pues mirar el presupuesto sanitario de Ecuador el año pasado en 2019 fue de 100 millones de euros pero es que la Repsol en Ecuador solamente en Ecuador obtuvo un beneficio de 88 millones de euros que es casi la misma cantidad y Telefónica capturó solamente en Ecuador 542 millones entonces me parece que cuando aquí peleamos porque hay que imponer impuestos a las grandes empresas a las grandes fortunas creo que tenemos que pensar que esos impuestos también tienen que servir para revertir para devolver todo lo expoliado a países como Ecuador en este caso ¿no? y que eso pueda permitir reforzarse el sistema sanitario ¿no? y prepararse para la grave crisis social y económica que ya se está abriendo yo creo que los trabajadores de los países imperialistas sobre todo peleemos por un programa que no tenga una lógica nacional que tenga una lógica internacional es importante porque después de esta crisis sanitaria viene una gran crisis económica que ya está comenzando y esa crisis económica va a exacerbar muchísimo la competencia entre los estados y entre las potencias y eso no acaba bien no acaba bien nunca lo vimos en el siglo XX y lo estamos viendo incluso ya ahora cuando ya empezamos a escuchar discursos nacionalistas contra China contra los vagos del sur contra los alemanes también sin distinguir quién es Merkel y quién es el pueblo alemán ¿no? y me parece que la clase trabajadora tiene que levantar un programa que sea internacionalista que plantee la perspectiva de que la solución no pasa por volver al marco nacional que hay que buscar otras alternativas a la superación de fronteras diferentes a la globalización capitalista o a la unión europea reaccionaria ¿no? creo que es posible pelear no por una Europa o no por apuntalar una Europa de los capitalistas que es lo que hoy está en crisis sino luchar por una Europa de los trabajadores y las trabajadoras que si no peleamos por un programa de una perspectiva así me parece que nos van a llevar a escenarios de enfrentamiento por sus intereses mucho peores que los que estamos viviendo ¿no? en el que nuevamente los muertos como en otros momentos de la historia los volveremos a poner nosotros así es decíamos que frente a ese auge de los nacionalismos reaccionarios y las políticas imperialistas más y más internacionalismo de clase ¿no? y como parte de eso es que hacemos este debate con compañeros que son parte de la red internacional de izquierda diario una red internacional que está presente en 15 países en 8 idiomas con nuestros diarios hermanos La Voche del Elote y Revolución Permanente en Francia quiero comentarles también que están siguiendo ya la charla más de 180 personas en el Facebook y otros 100 personas a través de la página de izquierda diario que nos están viendo monitoras de tiempo libre de Barcelona de comedor trabajadoras auxiliares a domicilio de Madrid estibadores del puerto de Barcelona trabajadores de Telepizza jóvenes de distintas ciudades del Estado Español y queríamos entonces pasar a un tercer bloque porque hablamos de las políticas reaccionarias de los estados lo que queremos ahora mostrar de forma viva porque lo están viendo distintos protagonistas en distintos países es la respuesta que empieza a ver ya desde la clase obrera y esto es muy importante porque a los pocos días de la crisis ya empezamos a ver esa respuesta obrera en distintos países ya como hace unos días hubo en Italia una huelga general convocada por algunos sindicatos que están bueno queríamos que nos cuentes un poco cómo fue cuál fue la repercusión y qué están planteando desde los sindicatos de base italianos en los sindicatos combativos sí bueno desde los primeros días de la cuarentena nacional que empezó el 11 de marzo y entonces casi un mes pues la que se pruebaron los primeros infectados en Lombardía empezó un proceso decimos de luchas y huelgas selvajes en el país sobre todo en el norte en Lombardía sin una propia dirección sindical sobre todo a nivel nacional y se empezaron comités para coordinar estas luchas etcétera y un sindicato de base bastante pequeño USB convocó el 25 de marzo una huelga general para poner una cuestión más general política sobre la seguridad y la cuestión de cerrar más empresas inesenciales y de tomar medidas de seguridad para todos los trabajadores y no solo por algunos ricos y participaron muchos trabajadores afuera de esos sindicatos entre los sectores de metalúrgicos sobre todo en Lombardía y también en el centro de Italia en Lazio la región de Roma y tuvo una participación buena también simbólica porque son trabajadores esenciales en la sanidad con un minuto simbólico de huelga en solidaridad a todos los otros trabajadores y en el sector de la logística hay dos sindicatos de bases muy combativos con decenas de miles de miembros Adielle Cobas y Cicobas que empezaron una campaña de hace tres semanas que sigue continuando de abstenirse en el trabajo porque hay en Italia una ley de seguridad sobre el trabajo que permite declarar que no hay condiciones de seguridad en el lugar del trabajo entonces no ir a trabajar pero que tienen que pagarte todo el salario la patronal claro que ahora hay una gran lucha de la patronal en este sector para no pagar de inmediato este salario para no pagarlo y que lo pague el Estado etcétera etcétera por eso sigue la lucha en ese sector y otros que han participado también a esta forma de lucha y nada se puede decir que en Italia como en otros países la salida decimos natural de esa crisis es una salida como ya hemos dicho nacionalista reaccionaria con fenómenos de represión de militarización para nosotros como grupo político como FIRA y como diario La Voce del Elote una salida progresiva a nivel nacional italiano e internacional de esa crisis sanitaria pasa por un protagonismo político de la clase obrera no solo por una lucha defensiva sino con un programa de conjunto y con reivindicaciones para que nosotros podamos ser protagonistas en resolver esta crisis sin delegar todo al gobierno y a través de la imposición de medidas de emergencia que sean correspondientes a nuestras necesidades que nuestras vidas pueden valer verdaderamente más que las ganancias de los grandes capitalistas por eso la imposición de medidas de este tipo para nosotros solo serán posibles si se pueden poner un control democrático de los trabajadores desde abajo sobre los puestos de trabajo en un intento de asegurar y reconvertir la producción para satisfacer las prioridades que son sociales se pueden cerrar todas las actividades no esenciales se pueden convertir algunas se pueden asegurar a todos los que tendrán que seguir trabajando todas las medidas de seguridad pero si se establece un régimen de control de los trabajadores sobre este proceso la patronal ha demostrado sobre todo en Italia que su prioridad es seguir haciendo ganancias tener abiertas las empresas y si los trabajadores mueren bueno no pasa nada hay muchos hay muchos desempleados no pasa nada bueno para nosotros es exactamente el contrario creemos que la centralidad de la reivindicación del control de obreros de comités de trabajadores de salud y de seguridad de las empresas es una medida central de la cual puede emerger una lucha en una posición no solo de reivindicación del salario y de conservar sus vidas sino de enfrentar con medidas desde el punto de vista de la clase obrera esta crisis sanitaria y no creemos que podemos salir fuertes de la crisis como movimiento obrero aunque logremos preservar lo que había antes también porque lo que había antes será muy difícil de revolver al final de la cuarentena y de la epidemia del coronavirus por esta razón nosotros avanzamos en Italia claro con un debate internacional con la red de los diarios y la red política de la fracción troquista un programa de emergencia común que se discuta entre los obreros en la juventud entre las mujeres entre los migrantes un programa de emergencia común sobre algunos puntos que para nosotros son esenciales por ejemplo en Italia pero no solo en Italia hay millones de personas que ya estaban sin trabajo o ahora están despedidas o sus empresas están cerradas y no le van a pagar ningún salario y para nosotros hay que poner un subsidio un salario de cuarentena que no sea una miseria no sea de 500 o 600 euros sino algo que te puede permitir sin problemas de sobrevivir en ese periodo de cuarentena y eso también para los estudiantes universitarios que viven una situación de total precariedad en nuestro país y por ejemplo una otra cosa que para nosotros es esencial también para combatir ese sistema militar imperialista que no está resolviendo de ningún sentido la crisis es un gran recorte de los gastos militares vinculado a un cese inmediato y total de la producción militar en Italia han suspendido algo de la producción militar pero se siguen produciendo aviones y bombas que es una locura en un periodo en el cual las medidas son completamente distintas la que tiene una prioridad eso sobre el programa y la centralidad de la clase obrera para enfrentar esa crisis Muy bien Chacomo muchas gracias será Chacomo Turchi director de La Voche del Elote desde Roma y les comento bueno les leo algunos comentarios que nos están llegando a través del directo en Facebook Marisol de Madrid dice que estos son grandes ejemplos de trabajadores que se han puesto que hay grandes ejemplos de trabajadores que se han puesto a coser batas o mascarillas para los sanitarios por ejemplo los manteros los trabajadores inmigrantes que están haciendo iniciativas de este tipo en distintas ciudades del Estado Español Juanma Cuerva que dice que ahora es el momento de hacer comités obreros que no hace falta patrones y que bajo control obrero los trabajadores sabemos qué producir y cuándo y me recuerdan que están también presentes viendo esta charla trabajadores sanitarios de Zaragoza trabajadoras de atención a domicilio de Madrid trabajadores de Amazon y trabajadores de Alsea así como estudiantes universitarios de la UAM de la UNISAR de Galicia de Barcelona y de distintas ciudades quería preguntarte Gaitán Gaitán Gracia de delegado sindical de la aeronáutica en Toulouse tú estás protagonizando alguna de estas luchas justamente en tu sector ¿por qué no nos comentas de qué se trata? Sí primero la huelga en Italia del 25 de marzo quería decir allá como que nos ha dado mucha fuerza nosotros que estamos peleando aquí en Francia contra la patronal que tiene la misma actitud que es de querer hacernos trabajar para sus ganancias y no para producir algo esencial en ese periodo para contarles rápido bueno cuando hubo el anuncio de la cuarentena y el cierre de algunos comercios no esenciales los trabajadores de la industria no esencial por ejemplo automotriz o aeronáutica se sintieron como que ellos sí que tienen que ir a trabajar y no entendían por qué y por ejemplo en el sector aeronáutico es un sector en el que no había muchas luchas esos últimos años pero hubo muchas revueltas y no sólo para defenderse a sí mismo sino con un sentimiento o más solidaridad de clase quiero decir que por ejemplo la gente no quería ir a trabajar no sólo para protegerse sino para no saturar los hospitales no propagar el virus no darlo a su familia a la población en general y entonces eso a mí que estoy militando en ese sector que era un sector bastante difícil con poca lucha lo que decía me parece un gran avance porque si sobrepasamos la frontera del corporativismo es decir de defendernos sólo nosotros en nuestro sector podemos sobrepasar la frontera de nuestro país también y sentirnos más que formamos parte de una misma clase entonces para contarles un poco nosotros conseguimos acercerar nuestra fábrica y muchas otras fábricas también consiguieron o con huelgas o con lo que en Francia se llama el derecho a retirarse de una situación peligrosa que se parece mucho legalmente a lo que contaba Giacomo también que no me acuerdo como él lo llamaba entonces con eso pero que fuera que era organizado colectivamente eso era muy interesante era organizado colectivamente por sindicalistas de base porque también por ejemplo yo que estoy militando en la CGT que es un sindicato bastante potente poderoso la dirección de la CGT no jugó ningún rol en eso y después que nosotros hicimos todo ese movimiento la dirección de la CGT publicó un comunicado pidiendo al gobierno que se cierre las fábricas no esenciales pero nosotros en la base habíamos hecho todo ya entonces eso era a mitad de marzo después Airbus retomó la dirección de la patronal de ese sector y entonces ordenó la reapertura de la fábrica de Airbus y sobre todo de todas las subcontratistas que representan más trabajadores entonces a ese momento primero en mi fábrica intentamos defender un poco lo que contaba ya como nuestro programa es decir no solo defendernos nosotros contra la reapertura de la fábrica sino tener un programa más ofensivo para mostrar que los trabajadores podemos avanzar nuestra solución a la crisis y no dejar el gobierno imponer las suyas y entonces lo que lo que decíamos no es solo que no queremos que reabren la fábrica sino que nosotros no queremos fabricar ribetes por ejemplo yo hago ribetes que es una pieza de los aviones no queremos fabricar ribetes sino que estaríamos orgullosos de fabricar respiradores artificiales por ejemplo algo que es útil y que falta mucho no solo en Francia sino en muchos países como les voy a contar un poco después decíamos eso también decíamos que las medidas sanitarias en las fábricas en las que nos forzan a trabajar porque ahora la situación es que nos están forzando a trabajar y en algunas fábricas es difícil de hacer cerrar otra vez la fábrica por relación de fuerza y todo intentamos imponer que las medidas de protección de salud sean los obreros ellos mismos que controlen esas medidas ¿por qué? porque no confiamos para nada en la patronal o en el estado por ejemplo mi patrón nos ha escondido casos de coronavirus nos ha mentido muchas veces no ha querido mandar a su casa a las personas frágiles con enfermedades y todo entonces nosotros intentamos imponer un comité de control un comité obrero como decía el compañero en el comentario un comité que controla él mismo y que tenga el derecho de imponer lo que se hace y lo que no se hace en esa cuestión nos parece bastante importante para mostrar que nuestras soluciones son las que pueden salvar la vida porque es lo que se juega ahora de muchos obreros y no trabajar solo para la ganancia porque Airbus ahora nos quiere hacer trabajar solo para su ganancia y la competencia en contra de Boeing entonces eso lo hicimos en el terreno y tuvo bastante repercusión en el sector y entonces otros sindicatos del sector nos llamaron entonces lanzamos toda una coordinación que primero hicimos una reunión y un comunicado había 22 sindicatos de ese sector entonces una coordinación una protocoordinación de esos sindicatos que llamaba a cerrar las fábricas o no que llamaba en el inmediato a cerrar las fábricas que siguen haciendo aviones pero que nosotros estamos listos a fabricar otra cosa respiradores camas etcétera entonces eso me parece me parece importante que no es algo que es algo que tiene bastante repercusión incluso en un sector como el de que hablo que venía luchando poco entonces eso y para retomar sobre el plano internacionalista internacionalista quiero decir que por ejemplo que nosotros somos listos a hacer respiradores artificiales eso muestra que nuestras soluciones son muy opuestas a la del gobierno del estado imperialista francés por ejemplo que viene robando los recursos de África por ejemplo desde siempre y nosotros al contrario cuando sabemos que en Mali hay solo unas decenas de respiradores cuando hay 20 millones de habitantes nosotros seríamos orgullosos de hacer no solo para Toulouse o para Francia sino para todos esos países por ejemplo yo ayer tenía un amigo de Burkina Faso que me llamaba y que me decía que tiene mucho miedo de que la epidemia venga a su país yo me sentiría muy orgulloso de poder fabricar para todo el mundo ahora no sé para acabar vemos que los gobiernos se hacen competencia para todo para robarse máscaras Estados Unidos roba máscaras porque tiene más dinero para ser el primero que va a encontrar la vacuna y entonces intentar que los otros no la encuentren y eso es la competencia entre potencias imperialistas pero nosotros creo que en medio de esa crisis nos podemos dar cuenta que formamos parte de una misma clase por ejemplo había colegas mis colegas que no se interesaban mucho a todo eso y que ahora me están diciendo que en cada país nos hacen lo mismo por ejemplo ven lo que pasa en España en Italia en Francia y ven un poco eso para mí me parece bastante importante Sí es muy importante esta experiencia de respuesta obrera porque y es lo que justamente queríamos reflejar también en esta charla porque es lo que intentamos hacer desde la red internacional de izquierda diario contar esto que los medios no cuentan porque los medios nos dan datos de catástrofes nos muestran al gobierno haciendo actos y presentándose en algún lugar para mostrar que están haciendo algo pero no nos muestran estas respuestas que se están dando desde la clase trabajadora antes de pasar de pasarle la palabra a Santiago Lupe leo algunos comentarios que nos están llegando en el Facebook Pablo Vilches de Madrid dice que el sindicalismo está bastante desactivado desde los famosos pactos de la Moncloa que entre otras cosas hoy vuelve a salir en los diarios esta idea de los pactos de la Moncloa en España en el Estado español bueno dice que buscaban que se buscaba desactivarlos y que los sindicatos son una herramienta fundamental para el cambio político y social que se necesita trabajar en este punto pero que también hay que estar más en contacto con los barrios nos pregunta qué pensamos de esto y Juan Azuara le responde a Pablo en el Facebook y le dice que está de acuerdo que el cambio empieza con tus vecinos con la gente que tienes al lado y con la que puedes formar una comunidad y que si no hay estructuras de ayuda no podremos enfrentar al neoliberalismo que nos quiere individualizados desde Argentina nos saluda Enzo Barba Posi y nos dice que bueno nos felicita por el programa dice que sirve mucho para saber lo que están contando desde Francia desde Italia desde el Estado Español para cómo dar una salida a la crisis sanitaria y Carlos Galliego también desde Argentina nos dice excelente programa y nos da un panorama de lo que está pasando en Europa nos comentan también que nos están viendo trabajadoras como las Kelly's y trabajadoras inmigrantes desde distintas ciudades y ahora sí con esto Santiago te paso a ti la palabra para que des un poco tu visión sobre esta situación de la clase obrera frente a esta crisis y lo que han comentado aquí los compañeros antes Sí, aquí quizás una de las diferencias que tenemos es que en el Estado español teóricamente no tenemos un gobierno de la derecha neoliberal como Macron o el gobierno de Conte con el gobierno con el partido de cinco estrellas sino que tenemos un gobierno progresista pero es un gobierno progresista que tiene mucho en común con esos otros dos gobiernos que planteaban los compañeros en que no quiere en ningún caso tocarle los intereses a las grandes empresas aquí ha tomado algunas medidas parecidas también parcialmente con otras del gobierno italiano como por ejemplo ha sido el decretar el cierre de las actividades no esenciales desde el lunes pasado son medidas que incluso hay sectores de la patronal que se han quejado sobre todo la patronal vasca y de otras regiones pero que el gobierno ya ha aclarado que se lo va a compensar con creces concretamente con una medida que es que todas las horas que no se trabajen en estos días los trabajadores y trabajadoras deberán devolverlas hasta diciembre de 2020 y se hará como a la patronal le dé la gana es decir introduciendo una reforma laboral con unas medidas de flexibilización en cuanto a horarios o vacaciones como no se había atrevido ningún otro gobierno anteriormente y sobre todo es un gobierno que lo que no hace es lo que planteaba anteriormente que es el intervenir realmente los recursos esa es la línea roja no va a intervenir ninguna empresa para obligarla a una reconversión que podría sí seguramente afectarle en lo inmediato a los intereses y a sus cuentas de resultados o a sus beneficios es un gobierno que se está cansando de anunciar algunas medidas que nosotros en el diario venimos denunciándolas como medidas trampa porque tienen un anuncio muy grandilocuente muy social prohibición de los despidos nos dicen y luego resulta que vas a la letra pequeña y los 830.000 despidos antes de ese decreto quedan ahí y están en las listas de la seguridad social que se han publicado esta semana o resulta que incluso se puede seguir despidiendo por causas objetivas y lo único que ha ocurrido es que los empresarios tendrán que pagar una indemnización un poco más cara por lo tanto se demuestra que bueno es un gobierno que lo que está aplicando es un ajuste tipo con algunos matices sociales o con algunas medidas y sobre todo mucho discurso que eso no les falta ni al PSOE ni a Unidas Podemos pero que de contenido es el mismo tipo de salida a la crisis social y económica que ya vimos con Zapatero en 2008 o 2010 o con Trajoy de 2011-2012 en adelante por lo tanto estamos ante una cosa que es importante un hecho político que es la bancarrota política definitiva de lo que nosotros hemos denominado como el nuevo reformismo esas formaciones políticas que surgieron y que emergieron cuestionando justamente el ajuste anterior de la crisis desde 2008 en adelante y que hoy se encuentra en el gobierno aplicando un ajuste que posiblemente va a tener consecuencias todavía más graves que las del anterior después por lo que planteaba el compañero en el chat sobre el papel del sindicalismo de las direcciones sindicales pues es nefasto las direcciones de comisiones obreras y UGT están jugando nuevamente porque nos tienen bastante acostumbrados desde los pactos de la Moncloa y especialmente en los últimos por lo menos 10 o 12 años desde que comenzó la crisis a un papel totalmente vergonzoso se han plegado a toda y cada una de las medidas del gobierno que son un albataje de las empresas como digo más o menos encubierto o con más o menos discurso social para camuflarlas apoyaron los expedientes de regulación de empleo temporal y su flexibilización ahora han apoyado estas medidas que digo este permiso retribuido retornable nos va a obligar a devolver horas y vacaciones en los próximos meses y sobre todo lo que no cuestionan al gobierno es que no le está tocando ni un euro a las grandes empresas es decir ni un euro no hay ningún tipo de impuesto ni a las grandes fortunas ni a las grandes empresas de IBEX que sacaron una millonada de beneficios el año pasado ni ningún tipo de medida para poner esos recursos que están ociosos esos millones que están ociosos en las cuentas corrientes o esas fábricas que están ociosas y que podrían estar produciendo lo necesario para ponerlo a disposición de atajar esta grave crisis sanitaria y también la crisis social a mí las experiencias que comentaban los compañeros en Italia en Francia me parece que son muy auspiciosas digamos que demuestran que la clase trabajadora puede intervenir y que de hecho ya está interviniendo en esta crisis y creo que las tenemos que tomar como un primer punto de apoyo aquí hemos visto también algunas experiencias parecidas o que tienen puntos de contacto sobre todo en los primeros días del estado de alarma fábricas en las que la línea la paraban directamente los trabajadores y trabajadoras porque se estaba trabajando en condiciones inseguras y además para producir productos que no tienen ninguna utilidad en un momento como este coches electrodomésticos o aviones como es el caso que explicaba Gaetan pero digo que las tenemos que tomar como un punto de apoyo para que la clase trabajadora sus organizaciones luchen por un programa que planteaban varios elementos los compañeros que intente dar una salida global a esta crisis una salida global y un programa que se tendrá que imponer por medio de la movilización y de la organización nosotros podemos parar o se ha demostrado que la clase trabajadora puede hacer parar una línea puede hacer parar hasta 450 empresas si no me equivoco que era el número que habían dado en Italia pero también creo que tenemos muchas experiencias históricas donde la clase trabajadora puede tomar esas empresas en sus manos y puede obligar a que se produzca otra cosa y creo que el momento histórico que estamos viviendo generaría una gran simpatía y un gran apoyo de la comunidad si trabajadores y trabajadoras pudieran tomar ese tipo de medidas y si las direcciones sindicales estuvieran a la altura o desde el sindicalismo alternativo se propusieran ese tipo de medidas de tomar determinadas empresas por ejemplo en la SEAT no tiene sentido que haya solamente una línea produciendo con 150 trabajadores hay un montón de otras líneas que se podrían reconvertir de la misma manera que se ha reconvertido la que comentaba antes para fabricar de manera masiva respiradores y eso no puede depender de la voluntad de los empresarios eso creo que es algo que se va a tener que imponer desde las organizaciones obreras desde la izquierda sindical porque también lo mismo que he dicho que las direcciones sindicales están jugando ese papel hay que resaltar que hay otros sindicatos de izquierda en el Estado español militantes afiliados de las organizaciones sindicales y sociales de la izquierda española que se están oponiendo a sus planes del gobierno que están levantando reivindicaciones o exigencias agrupadas en un denominado plan de choque social que nosotros desde la izquierda de la CRT le venimos dando todo nuestro apoyo y que son las primeras posiciones desde las que se podría empezar a pelear por un programa que dé una salida global como la que estoy planteando medidas así que digamos pongan en marcha o se apropien de esos millones de esos miles de millones ociosos o de esas grandes empresas y recursos que permanecen ociosos y que sea la casa trabajadora la que lo haga tomándolos en sus manos hoy realmente se tocan una cuestión literalmente de la que depende la vida o la muerte no de miles de personas sino si pensamos a escala internacional de cientos de miles o de millones de personas yo creo que esta crisis pone en evidencia que el capitalismo que era un sistema ya bastante denostado bastante cuestionado por muchos y sobre todo por las nuevas generaciones hoy se demuestra esto patentemente estamos hablando de que en grandes metrópolis como las que estamos hablando desde Barcelona Madrid Roma Gaetan Toulouse París o incluso Nueva York la meca del capitalismo internacional son incapaces el capitalismo es incapaz de suministrar una atención sanitaria a su población es totalmente incapaz y si es incapaz en estas metrópolis que va a ofrecer en Teherán en Dakar en Caracas en Guayaquil es decir en las otras zonas del mundo donde todavía no ha llegado la crisis sanitaria pero cuando llegue promete hacer estragos todavía peores nosotros desde Hiciera Diario desde nuestro medio desde la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras que impulsamos este diario estamos intentando difundir luchar pelear por este programa y por esta perspectiva también que la clase trabajadora debe y puede tomar en sus manos los resortes que produce la riqueza todo aquello que mueve el mundo y ponerlos al servicio de la humanidad y no de generar y de defender el beneficio privado de unos pocos el lema que planteamos de que nuestras vidas valen mucho más que los beneficios de unos pocos capitalistas y que para poder hacer eso va a ser necesario luchar contra esos consejos de administración de las grandes empresas que decía antes contra los estados y gobiernos capitalistas y que nos dejen de gobernar los que gobiernan para el IBEX 35 o para el CAP 40 allí en Francia y que gobernemos realmente los trabajadores y las trabajadoras de los sectores populares y no ellos yo creo que esta crisis seguramente cambiará o está cambiando ya mucho las formas de pensar de ver este mundo capitalista cómo funcionan sus gobiernos cómo funciona la burocracia sindical qué papel tiene en el estado como sostenedor y defensora en última instancia también de los intereses de los grandes capitalistas y por eso nosotros estamos insistiendo mucho a los lectores y lectoras de la red de diarios de izquierda diario que no queremos que sean solamente nuestros lectores y lectoras que queremos que nos sigan leyendo sin duda pero que les pedimos que den un pasito más que se unan a nosotros estamos impulsando esos círculos virtuales de la izquierda diario para poder discutir estas ideas pero sobre todo para poder escribir sumar denuncias y difundir estas ideas por nuestras redes en nuestros compañeros de trabajo en nuestras redes familiares en nuestros amigos yo creo que cuando todo esto pase ese hashtag que se ha hecho popular en Twitter tendríamos que añadirle otro segundo hashtag que es que tendremos que ajustar cuentas es decir que cuando esta pandemia esta situación de confinamiento forzado que la que nos encontramos termine pasando va a ser muy necesaria constituir esa fuerza material organización que la juventud la clase trabajadora construyamos organizaciones que se preparen para lo que viene que no solamente van a ser ataques sino como demuestran los ejemplos de lucha que han explicado los compañeros en Francia en Italia o también aquí en el Estado Español también va a haber respuesta de la clase trabajadora en los sectores populares y si nos quieren someter a grandes padecimientos la clase trabajadora en los sectores populares dará rebeliones dará revoluciones y será necesario que haya organizaciones que peleen porque esas revoluciones encuentren realmente una vía para poder ganar para poder realmente cambiar el mundo de base y que el siglo XXI no sea un revival agravado de las barbaries que ya el capitalismo nos sometió durante todo el siglo XX Sí, totalmente lo que estamos haciendo por eso lo que plantea Santiago Lupe ya como Turchi desde Roma Gaitán de Asia desde Toulouse a través de la red internacional de izquierda diario bueno nosotros decimos que estamos haciendo Leninismo 2.0 esa perspectiva de agrupar alrededor de estos diarios de la clase trabajadora de la juventud para dar voz a esos sectores y para plantear un programa internacionalista y de clase les voy a leer ya tendríamos que ir cerrando pero antes les quiero leer algunos comentarios que nos siguen llegando ya hay más de 180 personas que están siguiendo esto directamente en Facebook y otro tanto a través de la portada de Izquierda Diario y les digo que Juan Carlos Arias nos dice que tenemos que organizar un frente de lucha de la clase obrera que ofensivamente confronte este intento de resucitar los pactos de la Moncloa en convivencia con la patronal la burocracia y las fuerzas políticas del régimen del 78 incluyendo a Unidos Podemos dice Juan Carlos y justamente en relación a esto nos llega otro comentario de Jorge Figuereo Corbelia que dice ¿Creeis viable la creación de una alternativa a la izquierda de Podemos a nivel estatal en un futuro inmediato? Ahora vamos a pasar con Santiago para responder un poco a esta pregunta aunque breve y Helen González nos dice que en empresas pequeñas también hay individualismo que hay desinformación que el empresario está todo el tiempo informado a través de sus asesores y que los trabajadores con los recursos ajustados es casi imposible que puedan afrontar las cuotas mensuales de un sindicato y justamente para informar la voz de la clase obrera y de las luchas que se están dando es que estamos desarrollando esta red de diarios internacional y como decía Santiago Luper te llamamos vamos a sumarte a los círculos del diario para escribir para sugerir denuncias artículos para hacer vídeos para debatir para hacer formación y debates y lo que los círculos vean como necesario Santiago Luper si te parece responder brevemente a esto y tal vez dejar picando para una próxima charla un debate sobre la izquierda en el Estado español o en otros países que hay sectores de la izquierda reformista como el frente de Melenchon en Francia o Poter al Popolo en Italia Santiago Sí, yo la verdad es que por eso empezaba la otra pregunta por ahí porque realmente estamos en una situación en la que se constata que aquellos que planteábamos que el neoreformismo que hacer un revival de la socialdemocracia y que plantear como único horizonte posible un gobierno de los estados capitalistas ya fuera en solitario o ya fuera como ha terminado siendo en alianza con los socialliberales no eran ninguna alternativa bueno aquellos que nos oponíamos que podíamos ser pocos creo que cada vez han sido más los que han mostrado sus críticas y su separación por izquierda de esos proyectos políticos pero eso constata gravísimamente hoy vemos que un proyecto político como se vio igualmente en la crisis anterior sobre todo en el caso griego y en el ejemplo de Sirisa que terminó siendo la aplicadora de los memorándums yo recuerdo cuando eso sucedió que Pablo Iglesias decía algo así como que bueno a Cifras no le había quedado otra porque si no hacía eso tenía que tomar medidas mucho más radicales como nacionalizar la banca o otras medidas de este tipo y que eso implicaría que el ejército la policía se rebelaría y le darían un golpe de estado yo desde luego no tengo ninguna confianza ni en el ejército ni en la policía es decir van a defender siempre los intereses de los grandes capitalistas pero lo que tengo un convencimiento absoluto es que sin tocar los intereses de los grandes capitalistas y sin prepararse para ello nos están condenando a escenarios cada vez peores por eso para mí la pregunta que lanzaba no recuerdo ahora exactamente quién la ha comentado Josefina de si es posible construir una alternativa a la izquierda de Podemos yo creo que no solo es posible sino que es necesario y añadiría que es urgente es decir aquellos sectores que han hecho una experiencia con Unidas Podemos y realmente se sienten decepcionados de cuál ha sido el rumbo y cuál está siendo ahora mismo su papel en la crisis junto con los sectores de la izquierda sindical de la izquierda social que están en esas mismas coordenadas creo que por lo menos ameritan que se abra un debate una discusión sobre la necesidad de pensar otra izquierda para el Estado español una izquierda que se plante en un programa abiertamente anticapitalista y que se plante tratar de dar una salida de emergencia desde la clase trabajadora a esta crisis no solo sanitaria sino sobre todo a esa crisis social que se abre posteriormente que ya se está viendo ahora mismo y no solamente en un plano nacional sino pensando también como decíamos antes desde un plano internacional e internacionalista que era un poco el leitmotiv de esta charla la necesidad realmente porque no solo vamos a enfrentar una pandemia o una gran crisis económica insisto las crisis económicas de la magnitud de la que estamos entrando traen verdaderos cataclismos históricos como lo vimos en el siglo XX y yo no creo que las potencias imperialistas se vayan a conformar con quedarse en una posición u otra según vaya mejor o peor la crisis sanitaria creo que lo van a pelear y lo van a pelear con guerras económicas incluso con guerras de físicas por lo tanto creo que eso es el escenario al que nos llevan no en el que nos ubicamos nosotros sino al que nos están llevando y creo que cuando tenemos una izquierda realmente anticapitalista y revolucionaria es hoy por hoy no una necesidad sino casi casi una urgencia inmediata Sí, es una cuestión de urgencia casi un llamado a la acción que hay que hacer en los distintos países frente a la crisis y en relación a esto Gaetan tú nos querías comentar por ejemplo una campaña específica que están haciendo desde el diario Revolución Permanente que además tiene muchísima llegada y repercusión en Francia ¿no? Sí es lo del leninismo 2.0 que me hizo pensar que olvidé contar eso que me parecía que nos ha dado mucha fuerza a nosotros que luchamos en el terreno en este sector para hacer cerrar las fábricas no esenciales bueno lanzamos ayer una gran campaña en las redes sociales es decir lo que lo que decía Salva que no solo queremos que que la gente lean nuestro nuestro nuestros diarios sino que pueden apoyar y hacer cosas concretas para dar darnos fuerza y bueno la campaña que hicimos ayer el objetivo era de poner en primera tendencia en Twitter un hashtag que decía stop producción no esencial y es lo que conseguimos con más de 20.000 tweets a partir de más de 6.000 cuentas de Twitter conseguimos dínoslo en francés me cuesta en francés el hashtag es stop producción no esencial se entiende y bueno eso llegó en primera en las primeras tendencias en Twitter y provocó entonces no era solo una consigna en las redes sociales sino que nos nos ayuda mucho porque ayuda a crear una opinión pública favorable que apoya nuestras acciones en el en el terreno es decir nosotros sentimos cuando peleamos contra la patronal sentimos que hay la población detrás de nosotros que estamos luchando para hacer cerrar las las fábricas no esenciales y bueno eso me parece un ejemplo de que la gente que lea nuestros diarios también pueden hacer porque muchas veces nos venían diciendo la gente que estaban muy de acuerdo con lo que decíamos pero que no sabían bien con la cuarentena y todas esas condiciones particulares cómo pueden ayudar concretamente eso me me parecía interesante y también una pequeña palabra sobre las direcciones sindicales porque había un comentario muy corto vale ya conté que en Francia también no no hicieron nada para organizar la movilización y entonces eran más los sindicalistas de base que han combatido por ejemplo la dirección sindical aquí piden al gobierno que sea él que haga la lista de las fábricas no esenciales nosotros no confiamos para nada en Macron para hacer esa lista bueno pero eso paro gracias gracias Gaitán Gaitán gracias no sé si lo digo bien seguro que no delegado sindical de la CGT en Toulouse nos contaba esta experiencia y ahora vamos a ver nos llega algún otro comentario dice Cintia que concuerda con Santiago Lupe en este último punto de la urgencia de un frente anticapitalista y la necesidad de extenderlo a nivel internacional y dice que en particular en Argentina donde la izquierda debe intentar también crecer de forma urgente antes de hacer ya el cierre Giacomo nos querías comentar también una intervención concreta que estáis haciendo desde la Boche de la Lote y la Fir en un minuto Sí y ayer hubo una reunión virtual como esa promovida por el sindicato de bases SICOBAS y participaron algo como 150 personas trabajadores militantes y dirigentes de organizaciones sindicales políticas de movimiento de toda Italia para discutir un programa de emergencia y la situación de crisis sanitaria ya en Italia y cómo responder como clase obrera no sólo defendiéndose sino con un programa más complejo y de conjunto nosotros hemos intervenido como grupo político para plantear que como ya hemos discutido hoy que el control obrero es una medida esencial para que sean reales las medidas de conversión de la economía y que se pueda asegurar la seguridad en los lugares de trabajo y para nosotros también no es suficiente defender el salario defender la vida en los lugares de trabajo sino ser más ofensivos en las políticas con un protagonismo político activo de la clase trabajadora en enfrentar la crisis sobre todo porque como hemos un poco dicho hay un escenario decimos posiblemente reaccionario en muchísimos países y es un escenario urgente de lungo plazo y un gran ejemplo en Europa que la prensa italiana casi no lo habló es el de Hungría en el cual el presidente del consejo de los ministros Orbán ahora tiene plenos poderes casi como Hitler en el 33 es una barbarie increíble si esta crisis evidentemente los estados están utilizándola para fortalecer las políticas reaccionarias el aparato represivo y la militarización pero del otro lado estamos viendo también la respuesta que puede haber de parte de la clase obrera y de los sectores populares Santiago Lupe director de la izquierda diario si querés un minutito para ir cerrando y nada tendremos que repetir esta charla u otras iniciativas próximamente Sí yo nada simplemente bueno invitar a todas las personas que han estado online viendo esta charla o que la vean después a que vean el resto de actividades que vamos a seguir organizando tanto los viernes haremos este tipo de charlas también con otras conexiones internacionales los martes vamos a comentar un ciclo de charlas de la Cátedra Libre Calmarx y simplemente incidir en lo que planteaba al final antes la idea de ese llamamiento que hago a los lectores y lectores de la izquierda diario a que se sumen nosotros estamos no solamente tratando de sacar a la luz denuncias que incluso podemos encontrar en otros medios de comunicación sino que lo que estamos tratando de difundir son una serie de propuestas y una perspectiva que no está haciendo ni van a hacer los grandes medios que están financiados normalmente por grandes grupos corporativos ligados a esas empresas que son a las que nosotros consideramos que hay que tocarle esos intereses así que que animar a eso a la gente a que se sume a estos círculos con la idea de poder difundir estas ideas estas propuestas y esta perspectiva mucho más allá de lo que estamos logrando hasta ahora poder hacerlo realmente a miles y a miles de personas que seguramente pueden compartir de la misma manera que muchos de los lectores o gente que está viendo esta charla la comparten bueno muchísimas gracias a todos a Santiago Lupe director de la izquierda diario a Giacomo Turchi de La Voce del Elote desde Roma y a Gaetan Gracia delegado sindical de CGT e integrante también del diario Revolución Permanente desde Toulouse la verdad es que bueno muy contentos con esta iniciativa con esta charla se conectaron más de 180 personas permanentemente en el Facebook otro tanto a través de nuestra página de Izquierda Diario lo vieron de forma directa trabajadores jóvenes mujeres inmigrantes de distintos países esto es internacionalismo práctico también este debate y estas experiencias que estamos haciendo en común a través de la red de la Izquierda Diario como les decía antes en 15 países en 8 idiomas pero hablamos todos el mismo idioma que es el de la lucha de clases el internacionalismo y la perspectiva de la revolución obrera y socialista se cumplieron 172 años del manifiesto comunista que termina llamando a los trabajadores del mundo a unirse diciendo que los trabajadores no tienen nada que perder más que sus cadenas pero tienen un mundo nuevo por ganar y esa es nuestra expectativa queremos también mandarles un saludo especial a Lucía una compañera muy querida que está pasando un momento difícil toda la fuerza desde aquí y nada los llamamos nuevamente a sumarse a los círculos virtuales de la Izquierda Diario aquí en los comentarios en el Facebook están los teléfonos que se pueden comunicar con nosotros podéis seguir nuestro canal de Telegram para recibir actualizaciones y los invitamos a ser colaboradores y a ser parte de estos círculos y a difundir y fortalecer este proyecto internacional de la Izquierda Diario nada más entonces y muchas gracias a todos por estar participando de la Izquierda Diario